Hola, estamos en un nuevo video para el canal, aquí tenemos a mi mascota, se llama Manchas Locas Aquí está loco, se están oyendo ahí como gritos de peras ¡A rescate el Manchas! Bueno, ahí viene, ahí viene cazando a su presa Se la lleva, te voy a comer, parece, está imaginándose que me va a comer Ahí está, ahí como que cara de que te voy a comer, tiene esa cara El Manchas no está tan preocupado el día de hoy, ya que acaba de llover bien feo Así que, el Manchas ahí está tranquilito, ahí tranquilo Tiene un hoyo, tiene un Manchas, ahí hay un hoyo, amiguitos Hay un hoyo, Manchas, por aquí hiciste el hoyo, eh ¿Cuál es tu defensa? A ver, Manchas, tenles peto Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ¿qué le voy a comer? O tiene un palo, nos va a pegar con el palo Dale like a este video, o si no, el Manchas te va a pegar con el palo Llámenme un segundo Ahora, amiguitos, era mi papá que me estaba hablando Ok, aquí seguimos con el Manchas Lo siento, este video solo va a tratar de estar con el Manchas Aquí ya acaba de llover muy feo La escoba Hermanas, ¿qué me dices, hombre? ¡Ay, se oye el Manchas! Está tierno, está dando una gana de acariciar Ay, no, está en la pantalla, loco Esa planta parece de papas Manchas, está comiendo algo Bueno, amiguitos, aquí vamos a darles un descorrido por el patio Miren, tenemos aquí cositas Por ahí es por donde mi habitación Así que no iremos por ahí Aquí está afuerita La lavadora La paraguana Aquí todas las cosas Aquí hay unas cosas un poquito viejitas Pero aún no las usamos Realmente así está volando Por eso toma cerveza ¿Sí, Manchas? Ahí está ocultando algo Bueno, este video va a ser un poquito cortito Lo haremos en parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 Y así, parte 6, bien así, así Denle like a este video por si quieren que haga otro video con el Manchas Ok, sin nada que decir Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen un comentario Den like Den like Y suscríbanse Y nos vemos hasta la próxima Chao